Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy me encuentro yo aquí en lo que es la tienda de Walgreens. Yo venía con un plan totalmente diferente, pero creo que la idea que me compartieron por aquí es mucho, mucho mejor. Quiero que por favor le pongan mucha atención al video. No se vayan a hacer la compra si no han terminado de ver el video porque yo vengo a tratar una oferta y no sé si me va a funcionar o no. Yo estoy echando matemáticas a ver si me funciona porque, acuérdense, yo la semana pasada les hice una oferta del Charmin y eso yo no me había dado cuenta, nunca me percaté de que la oferta de los productos de Catarina que te están dando el store cupón, es el cuponcito que se imprime al finalizar la compra, de 6 dólares solamente era para productos personales o productos de belleza, que vienen siendo estos que tenemos aquí. Ojo también con esto, esta oferta termina el día de hoy. Así es que si me funciona esta oferta, se tiene que lanzar el día de hoy a hacer esta oferta. Aunque no nos imprima el cupón este, la verdad a mí se me hace que la compra que quiero tratar, si todo me sale bien así como me lo compartieron, va a quedar buenísima. Yo mi idea de hacer esta compra es hacerlo con los productos de Lole y los productos del Heran Shutter, que por cierto por ahí se los puse en la portada, pero voy a cambiar un poquito la compra. Esa compra la voy a explicar, claro que sí, porque a mí me confirmaron que con esta oferta funciona la compra. Bueno, no es la semana de hoy, pero la semana pasada me compartieron, compraron los Soleil. Entonces, aquí yo quiero tratar con este producto. Yo lo traigo en el carrito porque no lo he encontrado. Yo te voy a decir dónde lo encontré. Esta promoción me la compartió. Por aquí, como les digo, me cayó como anillo al dedo. Salsero, Salsarín me compartió esta oferta. Cuando yo iba llegando a la tienda, me mandó un mensaje y dije, tengo que modificar la compra porque si estos productos califican aquí para este cupón, me va a quedar súper bien. Se supone, dice que califican los Tampax, califican los Always Discrete, los Venus, los Gillette, los Secret, los All Spice, Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences. O sea, varios productos. Entonces yo dije, voy a tratar la oferta con estos. Déjenme les explico la oferta por si me funciona o por si no me funciona. De igual manera queda súper, súper bien porque aquí tenemos un glitch. Tenemos un error aquí que nos está pasando y les voy a comprobar con hechos de aquí. Miren, los productos estos en el área de los rastrillos no están, ya no había. Yo me los encontré por una orilla, así como en los estantes estos acá en el área de los perfumes. Ahorita voy para allá para mostrarles. Bueno, estos productos, a mí me, a la persona que me compartió la oferta me mandó la fotografía y todo. Hay de dos, ¿ok? Está uno de, de, está uno de 27 dólares que es el que quedaba ahí en el estante y está este otro de 19.99, pero están marcados que al comprar uno te van a dar 5 dólares en Registry Award. ¿Qué quiere decir que, Ernesto, que con esto tú puedes pagar con puntos? Yo no voy a pagar con puntos porque la voy a hacer una compra grande para confirmar. Igual si nos dan lo del, lo del store coupon y eso, digo, lo de la, el cupón, eso del P&G. Entonces yo voy a meter a hacer una compra grande de llegar a 40 dólares para utilizar este cupón. ¿Ok? Entonces, bueno, 19.99, aquí está pasando un error en el sistema porque se están aplicando estos cupones. Miren, hay dos cupones para esos productos y los dos cupones se están aplicando. Hay personas que tienen el de 15 dólares. Si tú tienes el cupón de 15 dólares para esos productos y te aplica, te va a quedar muchísimo mejor la compra con mayor ganancia. Yo aquí solo tengo la oferta igual como la persona me la compartió. Son dos cupones igualitos de estos, ¿ok? Porque es en uno o en uno. Entonces, por eso les digo que aquí, por eso está haciendo error. Aquí, miren, les comparto. Al utilizar los dos cupones, aquí me compartieron, miren, la oferta. Aquí está. Se les aplicaron los, espérame. Se les aplicó ahora aquí, este, esta persona parece que tenía un cupón de 10. Y ya me dijeron que se están aplicando el otro de dos, los dos de cinco. Vamos a ver qué pasa, a ver si nos funciona ahí o no. Y también dicen que el de 15 se aplica. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí se pagó la cantidad de 9.99. Le dieron lo que vienen siendo los cinco dólares en Catalina porque este no estaba imprimiendo la Catalina. Entonces, está raro porque ahora sí está imprimiendo. Ahí está los cinco dólares. Y luego también, pues, le dieron cinco dólares de parte de Ibota. Que para estos hay un reembolso de Ibota. Siendo el producto básicamente totalmente gratis. Así es que yo voy a tratar así como me lo compartieron con los dos, con los dos cupones. Pero, esta es una oferta solita, ¿verdad? Se lo estoy explicando solita. Yo quiero hacer la oferta de lo del P&G gastando 30. Como tengo diferentes Catalinas que no sé si me las vayan a aplicar. Vamos a ver. Y a veces, a la misma vez, me da miedo aplicar los dos. Porque, no sé si se me vaya a aplicar el cupón. Pero, bueno, vamos a ver. Voy a compartirles esta oferta. Aquí todavía no marcan los productos. Pero, sí están calificando estos productos. Ya los escaneé en la otra tienda que fue. Están al precio de 8 dólares. Están a compra uno. Yo no te quedo con el 50% de descuento. Y, aparte, te están dando lo que vienen siendo 5 dólares en Registry Award cuando compras 3. Entonces, por eso aquí yo quiero llevármelos así. Ojalá y que me funcione la compra. Y, como les digo, ahorita les explico la de Lole. Y, si ustedes los quieren hacer así. Entonces, serían. De estos productos, sería la cantidad de... De esto, dijimos, 19 de ese. Y, luego, de estos productos, si la quiere hacer usted solita, son 20. Hay un cupón de 2 dólares que ahorita se los comparto. Denme en un segundo. Permítanme por aquí porque parece que hay un cupón de 2 dólares del shampoo. Si la hace solita, va a pagar 18 dólares. Le van a dar 5 en Registry Award. La oferta queda por 13, ¿verdad? Pero, para estos, hay reembolso en la aplicación Divota. Tenemos un reembolso en la aplicación Divota que es de 2.50. De hecho, dice que también da un bono. No sé si nos lo vaya a dar. Vamos a ver. 2.50 y límite de 13. Entonces, nos van a dar 7.50 de parte Divota. Si lo quieres hacer sola, esta oferta te viene quedando por 5.50. Divididos entre los 3 a 1.83 cada uno. Ahora, yo ahorita voy a agregar unos dulces de los que están ahí enfrente de la tienda. Ahorita se los muestro porque yo tengo este cupón, como les digo, de gasta 40. ¿Ok? Entonces, al yo poner la cantidad de esos productos, me falta poquito para llegar a los 40 dólares. Me faltan unos centavos. Son 39.99. Entonces, yo voy a agregar esos dulces de 99 centavos para que se me haga 40.98. Y por dar mi perk este, con este perk, ya no puedo pagar con puntos. Acuérdense. Entonces, aquí se me va a aplicar. Ojalá que sí se me apliquen, como me dijeron, los dos cupones de 5 dólares. Serían menos 10 y menos 2. Y aparte, hasta ahí, quedaría pagar 28.98. Pero yo quiero dar estas Catalinas. Y a veces, como les digo, me da miedo que a lo mejor por eso no se me vayan a aplicar los dos cupones. Voy a aplicar estos. Pero no, tengo que meter. Ah, no, sí, 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 estaría bien. Voy a meter esas Catalinas que yo tengo. Estas no se cuenta. Entonces, serían 28.98. Después, se recibiría Catalina de 5 para estos. Y Catalina de 5 para estos de parte de Wagnis. También se estaría recibiendo 9 dólares de este cupón. Y hasta ahí, la oferta nos quedaría por 9.98. Ahora, que si nos dan lo de la promoción. O más bien, primero lo de Ibotta. Pues nos van a ir a dar 7.99, correcto, ¿verdad? Y aparte, si nos dan lo de este cupón. Los 6 dólares de este cupón. Esta compra, al final, nos va a quedar después de todo. Si todo nos sale bien. Por la cantidad de gratis con ganancia de 3 dólares y 52 centavos. Así es que hay que cruzar los dedos. Vámonos a ver qué pasa con esta compra. Y ahorita les explico la otra. Les quise agregar esta parte del video. Porque me equivoqué en la matemática aquí. Yo les había dicho que esta compra nos quedaba con 3.50 ganancias. No nos queda con 3.50 ganancias. Sino nos queda con una ganancia de 8.52. Porque se me estaba olvidando lo del reembolso de Ibotta. Del producto ese del rastrillo. Solamente escanearlo. Porque acuérdense que no todas las personas tenemos los mismos reembolsos. Entonces, bueno, vamos a seguirlo por aquí. Voy a estar agregando estos dulcitos. Lo que voy a agregar, 3. Para, como les digo, completar mis 40 dólares. Entonces, les voy a dar aquí a la cajera estos. Esperemos que todo nos funcione bien. Como les digo, no se vayan. Solamente con la pinta. Si vean todo el video completo para saber qué pasa. Bueno, mis amigos, ya salí. Tengo buenas y malas noticias. Bueno, la buena noticia. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar el recibo más bien primero. A ver qué pasa. Oh, 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 oh. Ya sé. Les iba a decir. Estos productos yo había agarrado diferentes. Ojo, eh. Ojo, mucho ojo. Porque no todos están saliendo así a 8. Y a 8. Y a comprar uno y uno a mitad de precio. Tuve que ir a cambiar los productos. Porque solamente estos me estaban saliendo así. Los otros me los estaban cobrando a 10. Entonces, tuve que cambiarlos. Y agarrar tres de estos iguales. Y con el producto esto. ¿Qué Catarina me imprimió? Me imprimió la de los rastrillos. Yo creo que no me imprimió. Porque me imprimió esta. Me imprimió la de 5 dólares. De los, me imagino que de los Head & Shoulders. Yo creo. No sé ahí cuáles. Porque los dos productos son del P&G. Entonces, tengo que llamar al servicio al cliente por otra. Yo le he hecho la culpa a este. Porque esta no había estado imprimiendo. Entonces, ahí nomás me imprimió una Catarina en lugar de dos. Y no era la misma oferta. Porque una dice compra uno. Y el otro compra tres. Entonces, una Catarina me salió debiendo ahí básicamente. Pero miren esto. Si me imprimió el cupón este de 6 dólares. Entonces, este cupón lo podemos utilizar para cualquier compra. La del Thai. Lo que tú quieras utilizar. Esto es dinero. ¿Ok? Entonces, si me imprimió esto. Vamos a ver qué cupones se me aplicaron por aquí. Ahí están los desodorant. Digo, los shampoo. Bla, bla, bla. Ahí están todas las cosas. Ahí está el cupón de puntos. Aquí. Déjame ver qué cupones. Fueron las Catarinas. Aquí. ¿Cuál es el cupón digital? Pero, ¿cómo se ve el cupón digital? Esos fueron cupones digitales. Solamente me aplicó un cupón. ¿Ok? Ya me habían dicho que hacía glitch. Que se aplicaban los dos. A mí solamente me aplicó un cupón. ¿Ok? Si tú tienes el de 10. Y ahorita. Bueno, la persona me dijo que había hecho glitch. Pero, no. Yo pienso que a lo mejor no se había dado cuenta. Porque hay varias personas. Déjame ver si tengo mi. ¿Dónde dejé la tablet? Pienso que se confundió. Porque hay personas que tienen cupones de 15. Hay personas que tienen el cupón de solamente para ti. Como cupón especial para ti. De 10. Y hay personas que vemos que tenemos así regularmente. Nada más en un manufacturero. Pero, a mí me dijo. Se te están aplicando dos cupones en el mensaje que me dio. Que hay un glitch. Pero, miren. Aquí yo lo que veo. Se le aplicó uno. Pero es de 10 dólares. Entonces, yo pienso que no fue glitch. Sino que quizá hubo aquí una pequeña confusión. Pero, de todas maneras. O sea, no importa. Está buenísima la compra. Entonces, ahí era lo que yo me había tocado pagar esto. Las catarinas que yo utilicé. Fueron 3. Y el cupón de 2 dólares digital. Y, este. Aquí yo recibí mis 9 dólares en puntos. Que vienen siendo por el cupón de puntos. Entonces, en sí. La compra está buena. Solamente que aquí. Hubo un pequeño problemita. Que no se me aplicó. No me dieron uno de los cupones. Entonces, ya que sabemos. Que sí está funcionando el cupón. Les voy a mostrar. Cómo era que yo la tenía planeada. Con los productos del Olay. Del Dock, perdón. Digo del Olay, perdón. Yo lo cambié. Porque dije. Bueno, me conviene más. La compra con el rastrillo. Y vamos a ver que sí funciona el glitch y todo eso. Entonces, les voy a decir. Qué es lo que yo pensaba comprar. Yo pensaba comprar lo que vienen siendo 3 jabones de estos. Para hacer la oferta del Head & Shoulder. Ahí ya acuérdense que llevamos 20. Y luego yo la iba a combinar con esta otra oferta que está acá. Yo la iba a combinar con estos productos que está acá. Porque como les digo. Esta ya me habían confirmado de la semana pasada. Que los Olay sí estaban imprimiendo la Catalina. Una chica me la compartió. Pero la verdad su compra estaba muy cara. Y no quise compartírselos. Eso de los productos del Olay. Tanto el de barra. Como el líquido. Están en una promoción a 2 por 13 dólares. Cuando compras 3. Te van a dar 5 dólares en Catalina. Compras 3 y te dan 5. Entonces, miren. Aquí sería agarrar estos productos. Y aquí solamente se recibiría una Catalina. Yo así dije. Bueno, de todas maneras. Porque yo lo quería tratar. Se me hace bien. Porque solamente se imprimiría una Catalina. Porque son la misma promoción. La del Head & Shoulder. Que la del Olay. Sale. Entonces aquí ya sabía. Que de todas maneras. Se iba a imprimir solamente una Catalina. Entonces aquí la cosa sería. Bueno, déjame sacar estos productos. A ver si no me dicen algo. Necesitando haciendo cosas que no. Serían así la transacción que yo tenía planeada. Ok. Esta. Así. Así como ustedes la ven aquí. Entonces. Aquí para eso. Iban a ser 19. No. 19.50 de esto. Y luego para esto. Se iba a utilizar. Meterlo igual los dulces. De 99 centavos. Combinándolo con eso que son 20. Ya se completaría la oferta. Ok. Ya para eso se nos completaría la oferta. Se nos haría un total de la cantidad. Por si quiere hacer esta. Se nos haría un total de 40.97. Yo estaba llegando a llegar a 40. Porque acuérdense que yo tenía mi cupón de puntos. Pero esta oferta pues ya no la voy a hacer. Para estos hay un cupón de 4 dólares. Y hay uno de uno. No mande el de un dólar. Nada más mande el de 4. Y el de 2 dólares para esto. Entonces la oferta. Le tocaría pagar 34.49. Es mucho a pagar. Pero yo pensaba meter. Como traía varias Catalinas. Meter mis Catalinas aquí. Entonces bajar el total de la compra. Sale. Si no tiene ningún cupón de puntos. Puede pagar con puntos. Como ya lo mencioné. Se estaría recibiendo solamente una Catalina. Porque acuérdense que esta es la misma oferta. Solamente una Catalina de 5 dólares. La de 6 de esta promoción. Y se estaría recibiendo el 9 dólares en puntos. Por el perk que yo tenía. Y 7.50 de parte de y bota de esto. Al final la compra de estos productos. Quedarían por 6.99. Divididos entre 6. A 1.19 cada uno. Pero ahora acuérdense. Que no hay mucho tiempo para recibir este. Ok. Esa oferta termina el día de hoy. Sale hasta el día 30. Antes que va a estar imprimiendo esta Catalina. Entonces bueno. Les deseo toda la suerte del mundo. Espero que ustedes puedan aprovechar. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y mucha suerte en sus compras. Si van a hacer algo. Me comparten como les fue por favor. Nos vemos. Adiós. Ok. Miren. Ya hice mi reembolso con mi bota. Y ahí me dieron mis 12 dólares con 50 centavos. Que viene siendo 5 por el rastrillo. Y 7.50 por estos productos. Así que aprovechen esta oferta. Está buenísima. Buenísima. Buenísima.